Universidad La Salle, Morelia. Tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Examen de emisión 31 de mayo. Al término del arranque de la segunda semana nacional de salud 2014 en Morelia, la titular de la Secretaría de Salud Federal, Mercedes Juan López, informó que la obesidad en el país se sigue atacando. Además de recordar, el tema se habló en la Asamblea Mundial de la Salud. Se trató el tema por la directora, la doctora Margaret Chan, el tema de la obesidad como un problema mundial de salud pública. Por lo tanto, México está en el camino correcto, trabajando en una estrategia que lanzó el presidente de la República el pasado 31 de octubre. Cuestionada sobre el tema del hospital de Zacapu, el cual se quedó abandonado con un 80% de avance y que tras no existir los recursos para continuar se mantiene abandonado, entre otros proyectos que se encuentran en la misma situación, respondió que se están destinando 1.500 millones de pesos para las distintas etapas de estos. Tenemos aquí en Michoacán cinco compromisos de los cuales quiero decir que más de la cuarta parte de los recursos de infraestructura del seguro popular se van a destinar a este estado. Sobre la falta de abastecimiento de medicamentos en los hospitales, Juan López dejó la instrucción pública a Rafael Díaz de revisar el tema. Cuando se arranca una Semana Nacional de Salud, obviamente que garantizamos el abasto, se adquieren las vacunas con suficiente anticipación, se lleva a cabo todo un programa de adquisición de las vacunas de un año para otro. La funcionaria federal concluyó si existe la vacuna de la hepatitis B, contrario a lo que se ha dado a conocer en distintos medios de comunicación, aunque solicitó al titular de la Secretaría de Salud en Michoacán, atienda de cerca cada uno de los señalamientos. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas.